Los conductores aragoneses tienen disponible una estación de ITV a una distancia que no supera los 50 kilómetros y esto se debe a los 30 puntos de inspección de vehículos situados por todo Aragón. El último de ellos ha sido inaugurado esta mañana en la Plataforma Logística de Zaragoza con una capacidad de atención inicial de 40.000 vehículos anuales. La inversión ha sido de 1.7 millones de euros. Inicialmente van a trabajar 15 personas previstas para el número de inspecciones que he dicho anteriormente. Lógicamente si esto sigue creciendo la idea es aumentar el número de empleos y lógicamente serían empleos de aquí de la zona. En Aragón se realizan unas 800.000 inspecciones al año de las que el porcentaje de vehículos rechazados está por debajo de la media nacional. Todo ha sido fruto del trabajo de muchos años. Lógicamente hicimos un plan de esto hace ya 11 años, un plan por el cual las concesionarias estaban entre comillas con la obligación de extender los servicios de ITV en el territorio. Tenemos en Cantavieja, en Calamocha, en Teruel, en Jaca, en Sabiñánigo, en Egea... Es decir, tenemos una red que tiene 30 estaciones de ITV. Es decir, que ningún ciudadano puede decir que no tiene un servicio cercano para mantener su vehículo en las mejores condiciones. Una nueva estación de inspección de vehículos que busca velar por la seguridad de los conductores aragoneses. ¡Gracias!